Gracias. Nos gusta el campo, nos gusta mucho. Por ahí estamos un poco emocionados. Estaramos en cualquier lugar para nosotros, es muy importante. Gracias, Julio. Gracias, Julio. Gracias. Gracias, Julio. Gracias, Julio. Gracias, Julio. Gracias, Julio. Gracias, Julio. Gracias, Julio. Gracias. Gracias, Julio. Gracias. Gracias, Julio. Gracias. Gracias. Gracias, Julio. Gracias, Julio. Gracias, Julio. Gracias, Julio. Gracias, Julio. Gracias, Julio. Gracias, Julio.